Nosotros estamos creando contenido y estamos haciendo este show de aquí de Nuevo Alajuato para seguir alimentando la cultura de la danza, el arte del breakdance y vamos a hacer el gran final Ok, yo voy a hacer el gran final Háganse un poquito para atrás, señor, ahí mero, abra un poquito los pies No vamos a hacer un salto por tal, porque están muy altos Ustedes son muy altos y no alcanzamos a saltar Vamos a hacer el túnel, así llegó el Chapo a los Estados Unidos El túnel Y el pijón entró a Estados Unidos, sí, no, amiga Lo vamos a hacer, ¿vale? Y todos con palmas, palmas Palmas arriba Vamos a pelear en Nuevo Alajuato Recuerden, muchas gracias Estamos en Instagram, en YouTube, en el TikTok Estamos en Facebook Vamos a pelear en Nuevo Alajuato Vamos a pelear en Nuevo Alajuato ¡Suscríbete! 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 Vamos a iniciar con una prueba, una competencia 100% gratis. Unos tiros de práctica, 100% de regalo, también rápidamente en su lugar. Chicos, no quieren jugar de aquel lado. Es una competencia 100% gratis para que sepan de qué se trata. ¿Cómo se gana rápidamente nuestro asiento? ¿Cómo? No, no es plástico. ¿Cómo? No, no es plástico. No, no es plástico. No, no es plástico. No, no es plástico. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Roroom desaparamo? Estiresse hasta donde alcance lo único que no se vale recuerda es agarrarse del tubo y ponerla con la mano vamos a ver quién va a hacer la siguiente persona que ganes de 10 pesos el día de hoy una torreta llena de joyas en 10 pesos y con una que caiga se va a llevar expulsos Gracias. 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 A Mauro. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ый Y Así robusto m 10 ratitas por 50 Y aparte te vamos a dar 2 ratitas gratis, si amigo Si compras la producción de 10 ranas Te vamos a dar 2 ratitas gratis Gratis, 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 gratis Acércate y pide tu juego Pide tu juego porque nada más Con una Acércate y pide tu juego No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!